Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Xiaomi 12T Pro. Existen tres maneras que conozco para hacer capturas de pantalla en este dispositivo. La primera, creo que la más fácil, es pulsar al mismo tiempo el botón de encendido y bajar el volumen, así. Si pulsamos la captura, podemos aquí editarla, por ejemplo así. Después de eso podemos aquí guardarla en nuestra galería, compartirla o eliminarla del dispositivo. Y bueno, la segunda manera es hacer capturas de pantalla desde el centro de control. Entonces abrimos el centro de control y pulsamos simplemente el icono de captura de pantalla. Pasa lo mismo en este caso. Y podemos aquí también hacer capturas de pantalla con un gesto. Para eso hay que configurarlo. Abrimos la aplicación Ajustes. Luego más abajo buscamos la pestaña Ajustes adicionales, es la con tres puntos aquí. Y después de eso buscamos la opción Accesos directos por gestos. Pulsamos Captura de pantalla. Bueno, aquí arriba. Realizar captura de pantalla. Activamos esta opción. Esta opción ya está activada. Bueno, y ya podemos hacer capturas de pantalla al deslizar hacia abajo tres dedos. Así. Muchas gracias por ver el video. Te indiré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.